Bueno, señores, soy el Flaco Pailos y ya estoy listo para ir a ver el Clásico el domingo, ya estoy listo para ir a la cancha. Muchachos, lo único que les quiero decir, que a pesar de las cosas que han pasado a ustedes, a ustedes los jugadores, Belgrano, lo único que les quiero decir, que nosotros no perdemos nunca las esperanzas. Los hinchas talleres van a estar ahí con miedo, porque ustedes se van a poner las pilas. Eso es lo que les quiero decir, muchachos. Hay que ponerse las pilas, hay que ganar este Clásico. Yo quiero que sea un buen espectáculo, quiero que la gente esté en paz, pero quiero que Belgrano gane. Escúchenme, yo, si ustedes ganan, yo les voy a hacer todos los shows gratis que ustedes quieran. Voy a ir todas las veces a la concentración para contarles chistes, hablar huevadas, lo que quieran. Estoy listo para el domingo estar en la cancha y alentarlos con toda la fuerza, como hace siempre el hincha de Belgrano. Recuerden, los quiero con todas las pilas. Ya sé que hay muchos que no saben jugar muy bien, pero no importa. Jueguen bien, culiados, hagan lo que puedan. Pero acá estamos, vamos a estar presentes todos los hinchas de Belgrano, todos los que tenemos corazón celeste, vamos a estar ahí alentándonos para que se pongan la pila. Y ganemos este Clásico, y que sea en paz, por supuesto. Les pido todo, por favor. ¿Te traen un regalo con los colores que van a inundar el domingo? ¿Cómo que van a inundar? Va a estar ser este. Mirá que linda que te va a quedar. Escúchenme una cosa, yo tengo todo el respeto por este club, pero el domingo va a cambiar la historia. El domingo vamos a ganar el Clásico. Mirá que linda que te queda, mirá que bonita que te queda. No, escúchenme, esta me queda bonita. Esta me queda bonita. Acuérdense, vamos a estar todos acá con el corazón en demanda. Ganen el partido. No me va a tirar la pelota de esa, no. Esta es la que vale. Mirá. ¿Y por qué no ponemos las dos? La dos, es la que va. Las dos son las que van. Si querés, eh. Las dos, tenés que tenerlas dos. No. Para que sea un Clásico en paz. Bueno, está bien, para que sea un Clásico en paz. Acá está, eh. Va a ser en paz, pero va a prevalecer esta. Un Clásico en paz, un Clásico en paz. Ahí está. Muchachos, el domingo vamos a ganar el Clásico. ¿Qué va a ser en paz? Talleres. Vamos, la ve. Aguante la ve, carajo. Pónganse la piris. Nos vemos, muchachos. Nos vemos el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!